No, un congrio, un congrio pescado por el señor Hemos tenido que tirar toda la pesca Menos el congrio porque es lo que nos gusta Y tenemos que aligerar mucho peso del barco porque hay una mar terrible Los rociones son insoportables A Josep Roca se le ha comido un tiburón Por eso no puede salir de la cámara No se ha buscado explicarse la hora ahí a su familia